Bueno, estamos aquí, profeta Ángel Martínez, gracias por este tiempo, gracias por ceder a esta invitación, hemos pasado un tiempo hermoso y queríamos desarrollar este podcast tipo entrevistas fluyendo en pláticas con ciertas preguntas que queremos hacerte. Porque sabemos que la audiencia va a estar intrigada, quizás personas van a estar escuchando, verdad, las respuestas de cada pregunta, porque quizás muchos de los que van a estar ahí conectados viéndonos, verdad, están pasando o pasaron por lo que tú pasaste y a lo mejor lo desconocen y no lo pueden identificar, verdad. Así es que quiero comenzar haciéndote esta pregunta, profeta. ¿Cómo y cuándo tú te encuentras con Dios? Bueno, yo, bueno, primero que nada, bendiciones y gracias por invitarme a este podcast. Yo conozco a Dios desde pequeño. Bueno, cargaba este don, esta gracia que Dios me había dado y a la edad de los 12 años comencé a entender que yo tenía este don, pero no conocía a Dios hasta un poquito más adelante de mi vida. Pero, ¿y cómo entendiste que cargabas el don si no conocías a Dios? Lo que pasa es que Dios me había dado desde los 12 años y yo no, nosotros no éramos creyentes. Ok. Entonces, de hecho, mi llamado es, perdóname, el llamado que Dios me da yo lo identifico en la calle. ¡Guau! ¿Cómo en la calle? Cuéntanos de eso un poquito. Nosotros, estando en la calle, en un día fuimos de vacaciones y yo tengo una visión en el momento y en la visión yo veo que una anciana se cae, se cae el suelo. Cuando se cae el suelo se abre el costado, se abre el costado y mi tía ora por ella. ¿En la visión? En la visión. Ok. Cinco minutos después, en vida real, cae una anciana. Cuando cae la anciana que llegamos, ella tiene el costado abierto y yo dije, espérate, esta es la visión. Ora por ella, el costado se cierra, frente de ella, cuando se cierra ese costado, la señora intenta tan valienta despertarse así, parece, no sé que le dio un baño de azúcar o algo, pero se le sella el costado y ella al fin despierta tan valienta y comienza a hablar lengua de re, va a estar a la vaca y me apunta, joven, tú no eres loco o nada, porque a los 12 años me dicen que yo estaba loco. Tú no eres loco o nada, joven. El que te llamó a ti fue Dios y tú eres profeta de las naciones. Eso fue en la calle. Oh my God. Y tú desconocías eso, ya tenías visiones, pero como no tenías conocimiento. Sí, correcto. Una cosa es identificar lo que tú cargas y poner en función lo que cargas. Entonces, para los 12 años identifiqué que cargaba un don de Dios, pero no es hasta más tarde en mi vida, 19 años, que yo me convierta. Ok, ahí entregas tu vida a totalidad de los 19 años. Ahí pongo en función lo que cargaba. ¿Y cuándo entregaste tu vida al Señor? ¿Cuándo lo recibes como un don? A los 19 años. Ok. 19 años. ¿Eso fue recibiéndolo y activándolo? No, 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 no. Estuve un proceso. Claro. Estuve bajo un liderazgo. Estuve, fui hijo espiritual de un gran hombre de Dios, que ya no está, se llama Raul Aldino. Y serví su manto hasta que él partió con el Señor. Wow. Y luego que él se va, entonces Dios me expone al mundo. Porque yo creo que no puede haber un Isaí hasta que no muera un Osíazón. Entonces, hay procesos en Dios que se van a tardar, no por causa de ti, sino por causa del manto de la cual están bajo. Y como tú estás bajo ese manto, tú no puedes operar en autoridad si todavía estás bajo un manto. Por eso es peligroso intentar de fluir en un manto cuando estás bajo de uno. Porque si quieres fluir en tu manto, estando bajo de otro, quiere decir que haces ilegal el manto que estás sirviendo para ser legal el que tú quieres servir. Ah, bendito sea el Señor. Entonces, la causa es identificar. Si todavía estás en la temporada de servir el manto, la cual te da autoridad de funcionar y operar bajo ese manto que tú sirves, en vez de intentar de operar bajo un manto que aunque fluyes, no tienes una autoridad. O no se te ha sido enviado. No, todavía no es tu tiempo. Claro, wow. Eliseo no recibe la dolor de porción hasta que no se muere el hijo. Porque Dios sabe que un manto que ya está en función no necesita que otro esté funcionando. Y la gente tiene que estar parecida y entendida que hay momentos donde tienes que servir un manto que está funcionando para que cuando se termine, entonces, por la absorbación de lo que ya tú recibiste, a través de la persona a quien tú serviste, tu manto ya tiene varias guerras encima. Que lo que le da autoridad a tu manto no es tanto lo que portas que le entrega ese manto, sino como funcionaste al manto que serviste. Al manto que honraste y serviste. Nice. El manto que tú honraste le va a dar poder al manto que tú vas a poner en función. Sí, porque el manto que yo no honre, el manto del cual yo no recibo. Manto que tú no respetas, el manto que no recibes. Eso es así. Y necesitamos comprender cuáles son las facetas y las etapas de cómo es que Dios hace cuando yo sirvo un manto o cuando funciono en un manto. Nice. Y en cuanto a paternidad, o sea, que ha sido un tema muy abusado para estos tiempos, pero en cuanto a paternidad tenemos que entender que tú no puedes operar bajo un manto solo si todavía estás apegado a otro manto. Es por decir, es por decir, yo le sirvo a tu manto. Entonces, ese manto me da legalidad de servicio, no de función. Ok. Porque yo no aporto el manto, yo sirvo el manto. Entonces, no me da legalidad de funcionar, me da legalidad para servir. De servir. Por eso hay gente que se adelanta, intentan funcionar cuando no han terminado de servir. Y qué resultados ahora que tocaste ese tópico, porque se ve mucho, se ve mucho. Y el porcentaje según tu experiencia y trayectoria ministerial, ¿qué resultados tiene la mayoría de las personas que adulteran eso o aceleran algún tipo de etapa? Yo siempre digo que hay algo bien peligroso en el ministerio y es que tú intentes funcionar para algo de la cual tú no estás listo. Ay, Dios mío. Eso es poderoso. Qué peligro. El peligroso más, o la alerta más profunda en el ministerio es intentar fluir en una gracia que todavía no estás listo. Guau. Todavía no estás listo. O sea, dos ovejes en David, el profeta llega y le pone la mano. Este será el próximo rey. A los ojos de David, por estar sirviendo afuera, él dice, hermano, yo he servido a mi papá por tanto tiempo, estoy cansado de estas ovejas, de esto. Cuando el aceite llega, él piensa que la unción lo va a promover. Pero la unción no lo promueva, la unción lo procesa. Sí. La unción, antes de promoverte, tiene que procesarte. Nice. Él dijo, bueno, de aquí voy para el palacio porque ya me llamaron que iba a ser rey. Ya estoy ungido para la función. Claro. Pero no procesado para ella. Tú puedes estar ungido para algo, pero no procesado para eso. Nice. Entonces, la unción es David, en vez de promocionarlo, lo que hizo que lo procesó en la casa. Por eso David del campo va a la casa. Porque la unción siempre va a ser procesada en una casa. En una casa con unos hermanos que saben que tú estás más ungido que ellos, pero no respetan lo que tú cargas. Ahora tú no vas a tratar con ovejas, que esas son fáciles. Ahora tú vas a tratar con gente. El proceso es estar con gente que saben que tú estás más ungido que ellos, pero no respetan lo que tú cargas. Porque todavía ven demasiado al pastor como para ver el profeta. Ven demasiado al rey que derrota a Olya. No, my God. ¿Me entiendes? La unción tiene que ser procesada antes de que tú seas promovido. Y ves ahí el caso de lo que te acabo de decir. David fue ungido para un llamado, pero no significa que era el tiempo para ponerlo en práctica. Claro, porque surgieron alrededor de 15, 17 años, ¿verdad? Para que eso se manifestara. ¡Wow, tremendo! Antes de promoverte, primero te procesa. Y bueno, esto es para todos los ministerios. Pues claro. Hay gente que tiene, hay evangelistas, profetas, que hoy en día tienen sus ministerios fuera y van afuera y ministran en todo lugar. Pero tienes que volver a una casa donde tú no eres el evangelista internacional, donde tú eres simplemente un hijo de la casa, a donde tú te congregas. Claro, claro. Y eso es parte del proceso de tu formación. Es peligro tener un propósito eterno sin una formación adecuada. Claro, claro, yo entiendo. Y puede tenerlo, porque el llamado está. El llamado está. Por eso tú no pones a la gente en el lugar de su profecía. Tú pones a la gente en el lugar de su proceso. Ya la profecía está. Ya la palabra se dio. Ahora, el procesado tiene que ajustarse a esa profecía. You don't place people in their prophetic word. You place them in their prophetic word. Porque si no están trabajados, tienes una palabra y vas a perderlo. Y no se va a sostener. Correcto. No se va a sostener. Por eso es la importancia del carácter. Tú lo ves en Josías. Josías fue llamado rey desde los ocho. Pero no se sentó hasta los veintiocho. O sea, el hecho de que tú no estés sentado en la posición que Dios te dijo, no significa que tú no eres. Eso es. Ya tú eres. Claro. Mientras más te tardes, mejor. Claro. Cristo se tardó treinta años y ministró tres. Claro, claro. Porque vale más tu formación que tu función. Ajá. Lo que tú vas a poner en práctica de tres años, lo tuviste que aprender en treinta. Wow. Es el ministerio del ratón y el ministerio del elefante. Hoy en día la gente quiere el ministerio del ratón. El ratón se tarda tres años para producir. Pero dura ocho. Y el elefante se tarda treinta, pero dura ochocientos. Mientras más tú te tardes siendo procesado, más efectivo vas a hacer la función que Dios te dio. Que Dios dio y se sostiene la unción. Y, wow, por eso es que esa es la importancia para mí del carácter. Que al recibir algún tipo de gloria, alguna espesura que proviene de Dios, unción, lo que sea, ese carácter es lo que nos ayuda a sostenerla. ¿Ves? Por eso a veces nos frustramos porque no vemos. Y es que no es el tiempo, lo que decías ahorita. Muy importante que decías que a veces salen a fluir y no tienen un lugar donde yo entiendo que lo correcto es que es necesario. Porque nosotros los ministros nos vaciamos y necesitamos volver a... Si tú no tienes una autoridad. No, claro. Bíblicamente, y es bíblico. Bíblico. Porque hay gente, sí, porque hay gente que ha funcionado tanto en un don o en una función de parte del cuerpo de Cristo que piensan que no necesitan un padre espiritual. Wow. Para el mismo Cristo. Y esto no es añadiendole peso a una paternidad que creo que no es saludable. Que es la que se predica hoy día. Pero Cristo le dijo a Juan el Bautista. No, Juan el Bautista, yo no soy digno. Yo no soy digno. Y él dijo, no, tienes que bautizarme porque es necesario. Es necesario. Que se cumpla la palabra. Escucha, esto es sencillo. Tú sabes cuando te lo vas a dar en la escritura, porque yo siempre me gustaba hacerlo en la escritura. Cuando los discípulos enfrentaron la tormenta y Cristo estaba durmiendo. Cristo llega y reprende el viento y enmudece el mar. Y los discípulos dijeron algo poderoso. ¿Quién es este que los mares le obedece? Filipense dice que Cristo sumió hasta los humos, siendo obediente, tomando la cruz. O sea, ahí está el principio. Ahí tú sabes por qué los vientos le obedecieron. Porque al obediente, todo, todo lo demás tiene que obedecerle a él. El que es obediente, tiene que obedecerle todo lo demás. Entonces, Cristo está... El viento está respondiendo a quien le está hablando. Como tú eres un tipo obediente, yo me tengo que sujetar a ti. ¡Wow! Porque tu obediencia me está produciendo, me tiene un peso por encima. O sea, la obediencia de Jesús. O sea, cuando tú eres obediente a Dios, todo lo que tú le llamas tiene que obedecerle a ti. Porque eso corre en línea. ¿Me entiendes? Claro. Y así es las cosas en el ministerio por hoy en día. Es un tema... Sí, bien delicado. Bien delicado. Y acabas de tocar otro que te voy a tener que hacer la pregunta. Para ti, ¿qué es entonces una paternidad saludable? ¿Qué tú entiendes que paternidad se está enseñando? ¿Y cuál es la que tú entiendes que es la paternidad correcta? Lo que pasa es que muchas de las paternidades que se predica hoy le dan tanto énfasis a lo que puede hacer un padre. Y es cierto, el padre tiene mucho que ver. Pero en una familia, siempre los derechos son de un hijo. Que es contrario a lo que se predica hoy en día. ¿Me entiendes? Se le da demasiado... Agárrate. Se le da demasiado pleite si a un padre, cuando en la estructura familiar, siempre el padre figura, pero el hijo siempre está heredando. Y hoy en día es... No, y la cosa es que le llamamos deshonra. Si tú no llegas aquí a las 7 de la mañana a servirme, es deshonra. Pero yo tengo familia que atender. Entonces, los códigos de honra no se manejan por lo que tú puedes hacer por alguien. ¿Y por qué? ¿Y por qué se honra? ¿Qué chico? ¿Me están metiendo...? Suéltalo. No, pero tranquilo. Los códigos de honra no se manejan por lo que tú puedes hacer por alguien. Sino por lo que tú puedes entregar por alguien. Yes. O sea, si mi entrega es por lo que tú me puedes dar. No. Eso es interés. Entonces eso no es honra. Eso es interés. Eso es así. Más bien eso es un intercambio. Yo te sirvo por lo que tú me puedes dar. Cristo no sirve... Cristo, que es la máxima expresión de Dios, no sirvió a Dios por lo que Dios le podía dar. Porque ya Dios se lo había dado todo. Wow. Entonces, él no servía a Dios por intercambio. Él servía a Dios por intimidad. Nice. Y hoy en día en las paternidades parece que servimos más a Dios por el intercambio que nos pueden dar que por la intimidad que nos pueden servir. Agárrate. Así mismito es. Wow. Y encuentra gente sirviendo un manto por un intercambio. Pero si yo te estoy sirviendo por un intercambio, en realidad yo no quiero lo que está en tu corazón, yo quiero lo que está en tus manos. Por eso mucha gente que se la ve al ministerio que supuestamente sirvieron un manto, terminan dañando el corazón de la persona que mismo no unió. Porque siempre estaban detrás de un intercambio, no detrás de una intimidad. La verdadera paternidad es aquella que produce intimidad antes de intercambio. Yo no estoy contigo por lo que tú me puedes dar, yo estoy contigo por quien tú eres. Por lo que tú eres. Eso es correcto, papi. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo en paternidad. Yo también. Yo tengo un padre espiritual. Entiendes, lo que no creo es en una relación. Ah, porque si, por ejemplo, esto es uno de los casos. Tenemos que irnos por aquí porque vamos a una administración, ministra, te sirvieron, papá, papá. Pero después te quieres ir en un juego y el escudero, quien te sirve, está cansado. Y si el escudero se va o algo, pero no, me estás deshonrando. ¿Por qué? Así te sirvió. Pero es que la primera función es que yo no te puedo servir por lo que tú me puedes dar, porque tú no puedes crear. Tú, 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 entiéndete esto. La gente no puede creer que un hombre es quien va a activar lo que ellos portan. No quiero entrar a más profundo. Sí, no. Porque Mephibosé tuvo cuatro diferentes estaciones de padres en su vida. ¿Entiendes? Tuvo cuatro. O sea, aquel que identificó lo que él tenía, aquel que lo dejó caer, pero David fue el que lo llamó al reino, que es el padre espiritual. El que te siente en la mesa. ¿Entiendes? El que te pone a comer. Junto con los demás y mirar tus limitaciones. Y él le dice, ¿sabes? Él mismo le dice, acaba y siéntate. Pero la indignidad de David dijo, chico, es que tú sabes que yo, perdón, la indignidad de Mephibosé, no me lo dijo, Mephibosé, no me lo dijo. Mephibosé, yo soy un perro. Y David le decía, pero siéntate. Porque él como padre y rey, él sabía que todo manto, toda mesa tiene un manto. Y el manto de la mesa siempre va a cubrir tu falta. Siempre va a cubrirla. Tú no necesitas tus piernas para sentarte. Tú lo que necesitas es sentarte. Y mientras tú te sientas, el manto que te cubre va a cubrir tu falta. Amén. Simple. Nice, nice. Y el servicio, yo creo que el servicio o la honra se ha llevado a unos extremos peligrosos. Un poco peligroso. Entiendo, un poco manipulador. Correcto. Manipulador. No quiero usar la palabra, pero pues se ve. Yo también creo en la paternidad. La amo. Es bello el diseño. Para mí es bello cuando lo vemos a través de la figura de Jesús. El que me ve a mí, ve al Padre. O sea, todo lo que yo soy, mi papá es. Correcto. Es una duplicación. ¿Cómo tú puedes identificar, profeta? Dos cosas. O sea, cuando tú estás ministrando o cuando estás fuera, porque yo entiendo que cuando uno cargue ese don, es 24 horas. Es que depende. Es profeta de oficio. Profeta de oficio. Es profeta de oficio, no necesito la atmósfera. No, exacto. Pero esos son temas. Y cómo tú puedes identificar que es la totalidad Dios, tiene que conocer la voz de Dios y que no es tu mente. Lo que pasa es que, podemos hacerlo bien práctico tú y yo aquí. Claro. Cierra los ojos. Cierra los ojos, sí. Háblate algo. Háblate algo. Dígale algo. Lo que quieras, dígale. ¿Qué haces? Madre, te amo. Y el nene. Pastor, gracias por todo. Pastor, gracias por todo. Ahora los ojos. ¿Cuál voz tú identificaste más? Pastor, gracias por todo. En ese sentido. De todas estas voces, hablé yo, habló él, habló él y habló él. ¿Cuáles voces tú identificaste más? Más. Más. Oh, wow. ¿Cuáles? Las de ellos. Las de ellos. Claro, que la mía. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque la voz con quien tú es más íntima será la que más identificas. Ya. Ya. Dejá eso. ¿Entiendes? O sea, que ven acá. Y cierto falso, tengo que tocar esto, profeta. No todo el que dice así, dice el Señor. El Señor está diciendo. Lo que pasa es que existe, existe, existe la emoción, existe, me entiendes, ciertas cosas que pueden producir. No es que Dios no esté hablando. Es por ejemplo, alguien me pregunta, damos una palabra por decir de sanidad, estoy viendo un cáncer, estoy viendo un cáncer y es correcto, identificaste el cáncer bajo el don de ciencia, que es destapar lo que no existe. O sea, donde, la gente está confundida, donde es ciencia y profecía. Profetizar es declarar el futuro. Yes. Ciencia es destapar lo que estuvo o lo que está, pero no se ve. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú estás frente a una persona y de repente estoy viendo un cáncer, tú lo identificaste a través del don, el don de ciencia. Ok. Pero ahora entra la fe, porque cuando tú identificas una enfermedad, quien, quien no identifica una enfermedad, quiere que Dios lo sane. Uh-huh. Es ilógico. Claro. Acabo de ver un cáncer. ¿Y que te vas a quedar así? No, porque la profecía es a fin de perfeccionar. O sea, si de repente Dios te llamó por nombre, apellido, seguro social. Pero si esa profecía no tiene un fin, dejaste la profecía incompleta. ¿Cuál es el fin de identificar lo que tú estás diciendo? ¿Cuál es el fin de Dios decirte el nombre? Entonces, tiene que venir la finalidad de la profecía. Por ejemplo, ahora tú identificaste por el don de ciencia a la enfermedad. ¿Pap? Y la fe ahora entra porque ¿quién no quiere que una persona se asana? Claro. Pero como todo lo envuelve bajo el espíritu de la profecía, porque tú eres un profeta, piensan que lo que tú soltaste bajo fe, creyendo que Dios podía sanar, también es profético. O sea, identificaste bien bajo el don que había una enfermedad, pero ahora tienes fe que Dios lo va a sanar. Entonces, la cosa es, si Dios no lo sana, el profeta falló. No es que falló, fue que el don de ciencia se juntó con el de la fe. Y por fe, por identificar lo que el don de ciencia me revela, por fe creo que Dios te va a sanar. Claro. Al menos que Dios te dé una fe y te diga, de aquí al, por ejemplo, yo tuve un caso así hace algunos días, con una mujer, identificamos una enfermedad y dijeron, la próxima vez, yo le dije, la próxima vez que tú vayas al doctor, el doctor se llama así, o sea, ya eso es específico. Wow, sí. El doctor se llama así, y que te va a hacer el estudio, no va a aparecer nada. Y justo no apareció nada. Eso ya es don de ciencia, por identificación. Claro. Pero necesitamos, ¿me entiendes? Claro, me gustó algo, me gustó algo. Identificaste y explicaste don de profecía, don de palabra de ciencia. Y que tú me dices que de la sabiduría. El don de la sabiduría. Lo que pasa es que depende en qué ámbito se está usando la sabiduría. Ok. Pero, por ejemplo, en nuestra rama, que es la profética, don de sabiduría. Hace algunas semanas atrás, yo estuve ministrando a Dios, estoy ministrando a una mujer, y yo sé, que quien anda con ella, no es el esposo. Tú, ya Dios te había revelado eso. Bueno, aquí está mi cuñado, que él estuvo allí. Y Dios... Ay, 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 qué ochin... Y Dios me lo enseña. Wow. Vino a la iglesia como el amante. My God. Ahora, yo te voy a usar el don de sabiduría. Porque yo no te voy a exponer. Claro. ¿Me entiendes? Ahora yo voy a usar la sabiduría. Y le digo, sabes que Dios te ama. Comienzo a hablarle contraria a la condición que ella está viviendo. Y eso es gracia. Claro que eso es gracia. Y eso es el espíritu de la profecía en el nuevo pacto. Cuando tú sabes... Cuando tú sabes soltar una palabra bajo la posición y no bajo la condición. Dios te llama. Desde que tú tenías tantos años, tú tocabas un instrumento, papá. Le empezaba a hablar oír. Cuando yo hago el llamado, ella sube separada de él. Ella misma. Ella misma. Ahora, si yo le hubiera llamado, Dios me lo va a decir. Sí, pero la pierde. ¿La pierde? ¿Qué cree? Esa ella se reconcilió con Dios. ¿Qué cree? Nos mandó un email. ¿Qué cree que es ese al email? Me separé. Reconcilié con mi esposo. Yo estoy reconcilié y estoy sirviendo en una iglesia. ¡Qué victorio! Se tuvo que haber usado el don de sabiduría. Nice. No todo lo que Dios revela se tiene que decir. Claro. Al momento. Tiene su... Exacto. Mucha gente critica a los profetas porque... Bueno, vamos a ponerle como ellos dicen, los profetas de hoy. Porque supuestamente los profetas de hoy... No son los mismos. No dicen el pecado. Porque antes, cuando yo me crecía, te decían el pecado. Pero, mis amores, el pecado fue revelado en la cruz. Número uno. Número dos. Pablo dice que la palabra profética consuela, exhorta y edifica. Y edifica. Esas son tres funciones. La palabra profética está en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. En ese texto tú lo ves. Te estoy dando un adelanto de la escuela para los que quieren estudiar. Consolar, exhortar y edificar. Consolar habla del pasado. Porque tú no puedes consolar algo que no ha sucedido. O sea, el profeta conoce el pasado. Consolación. Nice. Exhortación es aconsejarte para el mañana. Esa es la definición de exhortación. De exhortación. Porque es que hemos usado la palabra exhortación como que... No, Dios te tiene que amonestar. Exhortación es una amonestación. No, si tú buscas la palabra exhortación en su definición es aconsejar para el futuro. Nice. Aconsejar hoy para el futuro. Claro. Entonces, si consolar habla del pasado, quiere decir que exhortar habla del presente. Y edificar habla del futuro. Por eso, si el profeta te sacó algo del pasado en el espíritu de consolación, te tiene que llevar al espíritu de exhortación y edificación. Y edificación. Él no puede dejarte lo que tú hiciste sin llevarte lo que tú vas a hacer. Completarlo. Nice. Él no te puede llevar a lo que tú cometiste sin llevarte lo que tú vas a lograr ser. Sin restaurarlo. Saúl, yo sé que tú matabas a los cristianos. Pero ahora escribiste 13 cartas para la iglesia. Wow. Agárrate. ¿Me entiendes? Nice. Simón, yo sé que tú me negaste. Pero cuando me predicaste, 8000 fueron salvos. Nice. ¿Viste? Yo identifiqué lo que tú hiciste. Pero la gracia de la profecía te dice, cuando tú prediques, 8000 se va a convertir. Lo que tú vas a hacer. Nice. O sea, yo, yo, sabes, Simón, tú me negaste. Simón, como Simón, tú me negaste. Pero como Pedro predicaste, 8000 fueron salvos. Es más, como Simón te ahogaste en las aguas. Pero como Pedro, tus hombres sanaban a los enfermos. O sea, el espíritu de la profecía tiene que identificar el ayer. Nice. Corregir el hoy y edificar el mañana. Nice. Tremendo, tremendo. Yo tuve una serie que se llama Simón versus Pedro. Muy buena. Yo tuve un mensaje que se llama Simón versus Pedro. ¿De verdad? Yo tuve una serie. Wow. La di en el 2019, por ahí, para allá abajo. Porque cuando él peca, que él niega a Cristo, él se va sintiéndose culpable. Claro. Y ya se quitó la ropa. O sea, él dijo, él está diciendo, un error causó que yo me regresara a lo que antes yo hacía. Al punto de origen y se llevó a dos o tres enredados también. Se fue para allá. Pero ahora Cristo resucita. Y hay algo brutal aquí, porque cuando Dios llega, él le dice a Cristo, ¿a quién tú quieres que yo le diga que tú has resucitado? Y Cristo dijo, dile a los discípulos y a Pedro. No le dijo a Simón. Sí. Porque Simón murió cuando Cristo murió también. Wow. Nice. Le dijo, dile a Pedro. Ahora es Cefa quien se va a manifestar. Claro, ¿sabe lo que él le estaba diciendo? O sea, tú me negaste a Simón, pero la palabra fue tú, Jesús, Pedro. O sea, tú, sobre este arroz, edificaré la iglesia. Amen. O sea, y Cristo llama a Pedro. El herido está buscando el que le hirió. Wow. Dile a Pedro. Nice. Y Pedro está allá en el mar, huyendo de él. El mismo mar que Cristo le camina por encima. El mismo mar que Pedro se hunde. Oye, Dios le está trayendo un recuento. Nice. Pedro, pues si tú caíste aquí, te ahogaste. Pedro, pero aquí fue que yo caminé por encima del agua. Y yo no caminé por encima del agua para enseñarle a la gente cómo se opera el milagro. Acuérdate que el mar donde yo caminé es Galilea. Y los Galileos adoraban al dios Poesidón. Y Poesidón es el dios del agua. Pedro, acuérdate que yo estoy por encima de los dioses. Ah, no temés. Si yo estoy por encima de los dioses, ¿tú crees que yo no te voy a perdonar a ti? Ah, no temés. O sea, él se lo encuentra. Uy, esto es profundo. Nice, suéltalo. Porque se lo encuentra en la playa. En la misma agua donde, ¿qué? Pedro se había hundido. Oh. No. Donde Pedro se había hundido, Cristo vuelve y se lo encuentra. Y le dice, Pedro, yo soy el dios del que me niega. Yo soy el dios del que corta orejas. ¡Wow! O sea, él le hace un recuento. Sí. En el agua. Porque ese fue el fracaso más grande de Pedro. Negarlo y ahogarse. O sea, él trabaja con lo que lo tiene ahogado. ¡Daramba! No llegue a caminar como Cristo. ¡Wow! Y ahora trabaja con el espíritu de condenación cuando lo niega. Los dos fracasos más grandes lo resuelve en un asunto. Pedro, me ama. ¿Cuántas veces no negó a Cristo? Tres y tres mismo. ¿Y cuántas veces le dijo te amo? Tres veces. Tres veces. Por las veces que lo niega, te dice te amo. Y ahí Jesús también. No, mirate esta revelación. Suéltalo. O sea, cuando le dice a Pedro, que él dice, tú conoces todas las cosas. Él está diciendo, Pedro, avanza, dime que me traicionaste. Pedro, quiero revelar el traidor en ti. Para luego revelar el pastor en ti. Pastor de mi jovejo. Después que le dijo que lo traicionó, ahora le dice, pastor de mi jovejo. Sí, no, no. Porque quiero revelar que eres un traidor, pero ahora vas a ser pastor. Este es el mensaje del evangelio. Guau. No, duro. Y ahí está la paternidad encerrada también. Porque cuando, acuérdate que ellos estaban huyendo, porque estaban achacando el cuerpo de Jesús también. Y desde la ribera que ellos se fueron huyendo, desde allá Jesús no los llamó por su nombre. Él les dijo, hijitos. Hijitos. Y ahí estaba, tú sabes, preparando el barbecue para ellos. Pero esa es la esencia, ¿verdad? Y el modelaje de un Jesús pleno. Pregunta que yo te hago, profeta. Siendo y operando en la oficina profética full. Esta es tu asignación en estos últimos tiempos. Como tú eres, o sea, el don profético. ¿Verdad? Cuando nosotros lo cargamos siempre está activo. ¿Verdad? ¿Cierto? Siempre está activo. Ahora, lo que tú eres fuera. Por ejemplo, cuando viajas a las naciones. Cuando estás haciendo tu asignación donde Dios te envía. Una vez tú sales, ¿verdad? Tú tienes, no es que tienes dos personajes. Quiero que me entiendas la pregunta. Pero, ¿verdad? En el ámbito ministerial, fluyes de alguna manera, etc. Bajo la asignación y la alianza del Espíritu. Cuando Ángel Martínez llega a casa. ¿Quién entra a casa? ¿El profeta? ¿El profeta Antel Martínez? ¿Ángel Martínez, papá y esposo? Cuéntame. ¿Ángel Martínez, papá y esposo? ¿Y esposo? Y persona. Ok, persona como tal. ¿Y lo profético? ¿Se engancha? ¿Eso sigue contigo? No, lo profético siempre está. ¿Siempre está? Siempre está. De hecho, yo he visto películas con mi propia esposa. Y de repente, Dios me da algo. Sí. Siempre está. Siempre está. Pero a mí me gusta cuidar mucho la intimidad de la familia. Claro. Y he podido identificar tanto la voz de Dios que sé cuándo debo de separar papá de profeta y esposo de profeta. Dímele que bajen un poco, por favor. Ok, entonces eso ya tú sabes identificarlo y sabes cómo, cómo... Se me dio el diálogo. Bien duro. Arrecia, jibia. Escucha. Como, como ya tú sabes identificarlo, ya tú tienes, pero es como tú dices, un llamado no es por temporada, ni tú ponchas y para entrar y para salir. Sí, pero sí, o sea, porque, este, ¿cómo te digo? Lamentablemente... Están haciendo una película. Sí, sí. Falsos y refugios. Lamentablemente, hemos visto, profeta, ya estamos cerrando, más o menos, ya estamos cerrando. Bueno, que según la trayectoria, por ejemplo, yo, yo no fui criado en el evangelio, yo conocí a Dios a los 23 años, etcétera, este, privado de la libertad. Y, y pues sí, vengo de un linaje de, de santería, donde mi mamá, todo lo que decía esa mujer, bro, de la punta, ¿no? En, en la dimensión esa de ignorancia, ¿verdad? Que usaba, este, y quiero entrar y cerrar con esa, ok. El don profético, eh, ya una vez tú lo tienes, o cualquier manto en el cual uno fluya, cierto que, 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 eh, te hago la pregunta, porque a veces vemos ministros, eh, hoy en día, eh, estudiando las estadísticas, profeta, eh, el porcentaje de divorcio dentro de la iglesia, eh, eh, ha sido bien amplio, ha ido en aumento, y, te hago la pregunta, y contestaste, es muy, muy relax, creo que es muy sabio y muy natural, porque a veces la gente piensa que uno fluye en algún don, y no, no tiene necesidades, o que uno es un superhéroe, o es intachable, o intocable, y no, seguimos siendo humanos, pero la gente, que, que sugerencia, ¿verdad? Este, este, creo que podemos ser de bendición a muchas personas, que a lo mejor están viviendo por esto, y se hace difícil, este, este, vivir una vida cotidiana, eh, es que quieren, quieren ser muy espiritual, para ser natural. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué tú dices? Según tu experiencia, entiendo que tienes una familia saludable, tu mamá de esposa te cubre, entiende el llamado, es parte de él, aunque no esté contigo, pero ella está ahora mismo en el oficio maternal, etc., sin dejar de ser esposa. Claro, está en el oficio de preservar, yo creo que, si tú, cuando tú ves la, de hecho, mira, me está llamando la reina, cuando tú miras el, 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 cuando tú ves el, el, la vida de, de Noé, la mamá de Noé, funcionó, como una preservadora, porque dice, que todos los hijos se murieron, y ella dijo, hermano, yo, yo no soy apóstol, profeta, eh, dijí, dijá, 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 pero yo voy a preservar a Noé, y la iglesia dice que, el único que fue preservado, de todas las generaciones, fue Noé, y, 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 y la mamá de Noé sirvió como una preservadora de propósito, y eso es lo que hace mi esposo, yo estoy en las naciones y ella está preservando, wow, nuestros hijos, y que, 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 yo creo que, una sugerencia, algo, que eso mismo, que, que te digo, hermano, tenemos que ser más, más abiertos, a que, a que, no todo, a que tú eres un espíritu que hace cosas, mmm, tú no, tú no, tú no haces cosas espirituales, oh, man, repite eso, papi, eso me encantó, suelta eso otra vez, tú eres un espíritu que hace cosas, tú no haces, tú no haces cosas espirituales para ser espirituales, cuando tú sabes que tú eres un espíritu que hace cosas, eh, caminar el perro, como orar, es espiritual, es espiritual, sí, porque, estar con la esposa, como profetizar, es espiritual, porque tú eres un espíritu que hace cosas, wow, duro, que, yo creo que, yo creo que, por acá dijeron, amén, yo, yo, yo creo que, es, es, es importante que nosotros podamos, dejar fuera las listas, porque cuando nosotros hacemos listas, ¿qué te refieres a listas? Estas son cosas de Dios y estas no, oh, no, 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 porque no hay cosas espirituales, tú eres un espíritu que hace cosas, la cosa es cuando categorizamos cosas espirituales y cosas naturales, nos envolvemos en la condenación, mano, no fui tan espiritual hoy, porque jugué con unos nenes, pero no leí la Biblia, no oré el tiempo que oraba, por estar con mi esposa, dando una, no oré, entonces, te sentiste menos espiritual, porque hiciste una lista de cosas que son espirituales y las que no son espirituales, aquí no hay cosas espirituales, tú eres un espíritu, por ende, todo lo que tú haces es espiritual, y cuando tú vives de esa manera, tú vives saludable, tú vives saludable, claro, la vida es una burbuja, el profeta tiene que estar caminando los aires, como padre del mar, no, claro, recuerdo la primera vez que te fui a buscar al aeropuerto, tenías pantalones cortos, borrados para atrás, y yo esperaba que tú ibas a venir en silicio, y cuando te vi, me pude, no familiarizar, identificar, porque cuando uno se le revela la esencia de Jesús, la vida de uno cambia, pero un giro sobrenatural. ¿Quieres añadir algo más? No, no, quiero que la gente entienda que hay otra cara en el ministerio. ¿Otra? Hay otra cara en el ministerio. ¿Cuál? La gente te ve operar en el don, pero no entiende lo que conlleva operar en él. No es en qué puedas operar, es si puedes resistir todo lo que ese manto contiene. Guau. ¿Cuándo fue tú? Ajá. Todos ven al David que se enfrenta a Goliat, pero nadie ve al Saúl que le tira las danzas. Guau. ¿Entiendes? Porque lo que te hace funcionar bajo el don, no es como mates a Goliat, sino como perdonas a Saúl. Guau. De hecho, matar a Goliat requiere de coraje, pero perdonar a Saúl requiere de carácter. De valentía. Hay gente que tiene coraje para matar a Goliat, pero no tiene carácter para perdonar a Saúl. Lo que te va a definir en Dios no es tu don, es cómo te comportas. Nice. Pedro entendió que lo que lo identificaba a él no era lo que hacía cuando el don estaba, sino lo que hacía cuando el don se iba. El don de Dios es Cristo. ¿Qué hizo mientras estaba? Yo voy contigo a la cruz, pero cuando se fue, ¿qué hizo? Lo negó. No es lo que tú haces cuando estás, es lo que tú haces cuando se vas. Igual que yo siempre he dicho que de verdad somos lo que somos cuando no hay nadie. Definitivamente. Cuando solo estamos nosotros. Ahí es que se sabe quién verdaderamente. Definitivo. Ahí es que se sabe quién verdaderamente somos. Así es que, sí, yo creo que vamos a dejarlo ahí, el primer podcast. Yo sé que va a ser de bendición. Lo hicimos bien natural, como somos, gracias, con carros y todo. Con carros, ruidos, risas, de todo había aquí. Amén, amén. Con los aménes, en el estudio. Bueno, ya tú sabes. Entonces, la última pregunta, y cierro con esto, ¿cuál fue tu primera profecía? Primera profecía. Ay, Dios mío. Mira, a ver, que recuerde, sabemos de la visión a los 12 años, la señora que se abrió al costado, etcétera, que eso surgió minutos después, pero tu primera profecía, que tú, que tú, cumplida o no cumplida. Bueno, sí, porque la profecía, se le llama profecía, cuando, cuando. Profecía y futuro. Ajá. Habla don de ciencia o, como, como, como mi primera operación, don de ciencia. Ajá, por ejemplo, exacto, fluyendo en el don, ¿cuál fue? Fíjate, cuando yo primero me convertí, todavía existía, orar en las casas. ¿Te acuerdas? Vamos a hacer un culto en la casa, y, y vayan y oren. Y yo recuerdo que yo estaba, tenía 20 años, y me llevaron a la casa, de, de unos hermanos, a orar. Entonces, me dicen, para cerrar, ora. Y yo, pues, ora, yo, llorando todo el día. De hecho, yo estuve seis meses sin salir de mi cuarto, cuando yo me convertí, porque quería, tuve una experiencia, de intimidad con Dios, bien fuerte, que después de eso lo podemos contar, pero, me dicen, ora, y cuando yo oro, llorando, pa, 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 estoy viendo, dos mesas de noche, de este color. O sea, novatito. Y dentro de esas, de, 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 de esas mesas, hay un papel ahí, que, que, que es de un doctor, que necesita ser firmado, para que te aprueben el cheque, de Isabel, y así. Oh, wow. Y la cubana hizo, Dios mío, yo sabía, yo sabía que yo iba a usar esto. A hacer, a hacer, pero yo sabía, era una cubana que dirigía, eh, el grupo de oración, y dijo, yo sabía que Dios usa este flaco, así. Oh, wow. Y cuando terminé, de decir, yo no, yo no, yo no, yo ni dije, así dice el Señor, yo simplemente, dije en la oración, lo que escuché, y, y cuando terminamos, ellos sacaron, ese papel, para confirmarme. Wow. Y cuando yo vi eso, yo me enamoré tanto de Dios, que yo dije, no, esto, esto me gusta. Nice, nice. Ok, y esta pregunta, profeta, ¿qué tú crees? Los dones se adquieren, uff, si entras ahí, vamos a darle media hora más. Hay dones que, en el IE y el ISEO, tú ves que hay dones que son impartidos, y otros que son atraídos, por como tú sirves. El de Elías fue impartido, pero el de ISEO fue atraído, por como sirvió a Elías. Porque no hay rasgos de ISEO, que lo consideraban profeta, pero se quedó fiel al manto, y cuando tú te quedas fiel al manto, tú atraes lo que ese manto porta. Hay gente que nace con un don, que es impartido, y hay otros que sirven, por el don atraído. Ok. Nice. O sea que si por ejemplo, yo no sirvo como tal, y quizás no nazco con ese don, ¿verdad? Pero me meto en oración, como tú hiciste, seis meses, y le pido a Dios, dame ese don, dame este don, dame este don. Dios es capaz de darlo. La iglesia dice que Dios dio dones a los hombres, pero Pablo especifica, en el libro de Corintios, que de todos los dones, busquen el de qué. El de la profecía. El de la profecía. Él no dice otros dones, porque para fundamentar, como apóstol, tú necesitas tener una estructura, para poder funcionar, en el llamado apostólico, para tú poder enviar. Para ser evangelista, tienes que tener plataforma de gente, que necesita ser salvado. Para ser maestro, tienes que tener una institución de estudiante, que te catapurque para tú ser maestro. Para ser pastor, necesitas ovejas. Pero para ser profeta. ¿Qué hace falta? Ajá. Ninguna, todas esas requieren una audiencia, menos el del profeta. porque la audiencia del profeta, no es gente, es soledad. Ah, duro. Me gustó. La audiencia del profeta, no es la gente, es la soledad. Correcto. Sí, la mayoría de... Y todos los profetas en la Biblia, estaban solos. sí, trataron. Elías no era tan simpático. Correcto, no, Elías en una cueva, Elías en una cueva, todo, pero todos los ministerios, el apostólico, el pastoral, el del maestro, y el del pastor, todos necesitan una audiencia, para tú funcionar, menos el del profeta. Porque el profeta no funciona, bajo lo que va a decir, primero funciona, bajo lo que tiene que escuchar. El estudiante escucha al maestro, la oveja escucha al pastor, el perdido escucha al evangelista, el que fundamenta escucha al apóstol, y el profeta escucha a quién? A Dios. A Dios. Y todos están disponibles a qué? Todos tienen el mismo acceso a qué? A escuchar a qué? A Dios. Porque no todo el mundo tiene estudiantes. Duro, ok, entonces, cierro con esto, dos cosas, y escucha esto. Esa fue buena. Ser profeta, y son proféticos, son dos cosas diferentes. dos cosas diferentes, claro que sí. Sí. Tú puedes ser profético, y no ser profeta. Ok. Porque está, está la atmósfera profética, está, está adoración profética, está el que funciona, bajo el, la impartición profética, la oficina profética. Uh-huh. Bíblicamente, hay casos, donde hubo una atmósfera, y alguien se paró a profetizar, pero no era profeta. Pero no era profeta. Eso fue una inspiración al instante. Fue una inspiración, que el lugar, o el ambiente, Lo ha meritado. Ameritó, alguien que se levantara, bajo el espíritu de profecía, y alguien inspirado por Dios, comenzó a profetizar, no porque cargaban, la oficina profética, sino que la atmósfera, de la cual ellos, se apegaban al momento, produjo, un ambiente de alguien, que pudiera profetizar. Por eso es importante, que en las iglesias, haya ambiente, para que se levante, muchos profetas. Claro. Porque un ambiente, siempre va a llamar que, un profeta, y un profeta, siempre va a llamar un ambiente. Claro. Por eso si la iglesia, crea ambiente, crearía muchos profetas. Claro. Porque siempre un ambiente, levanta un profeta. Claro. No necesariamente, tiene que ser de oficina, pero siempre una atmósfera, va a requerir un profeta. Claro. Y si hay una atmósfera profética, alguien tiene que pararse a profetizar, no importa si es la persona, que tiene 20 años en el evangelio, como la que tiene un año. Toda atmósfera, requiere un profeta. Nice. Yo estoy de acuerdo. Como también, el ministerio quíntuple, yo no puedo, quizás, yo no tener el don, de profeta, pero ser un evangelista profético, ser un pastor profético. O sea, yo entiendo, yo entiendo, que son funciones, que se utilizan para edificar. Pero es que, esos bíblicos, Samuel funcionaba en tres funciones, jueza, adoradores, y profeta. Y profeta. Tres. Tres funciones. Son funciones, que, que, que están atraídas a ti, pero tú tienes una función principal. O sea, hay mucho que enseñar. Y aprovecho para, decirle a toda la audiencia, si quieres aprender de lo profético, tenemos una escuela, escuela profética, Dios aún habla. Si te gusta, si te gustaría ser partícipe, de cómo escuchar a Dios, cómo identificar que es Dios que me está hablando, cómo interpretar sueños, cómo saber que es un sueño de Dios. El órgano más poderoso del profeta, no es la boca, es su oído, porque es al oído que Dios habla primero. De hecho, en la caída, tú ves, te voy a soltar esto, porque ser tu podcast primero, para que te tenga mucho rating. En la caída, el ataque no fue en contra de una persona de Adán, fue en contra de lo profético. Tú dices, ¿por qué? Porque las tres funciones de lo profético es que, el oído, el ojo y el tacto. Cuando la serpiente vino a donde Eva, ¿qué le dijo? Le habló, ¿y qué dice la Biblia? Escuchando Eva a la serpiente, viendo el fruto, lo tomó. Qué curioso, que son los tres funciones de lo profético, que Satanás ataca para bajarle del nivel donde estaba Dios. Porque Satanás sabe que si te vas a la dimensión profética, tú caes, porque ya no escuchas, ya no ves, y ya no palpas. El hombre está en peligro cuando ya no escucha a Dios, cuando ya no ve a Dios, y cuando ya no palpa a Dios. Ellos escuchaban a Dios. Ellos escuchaban a Dios. Ahora, ellos, Adán y Eva, eran uno con Dios. Ellos no tenían que escucharlo, ellos tenían los oídos de Dios. Pero ahora, cuando ellos pecan, ellos bajan de esa dimensión. Y ahora tienen que escuchar lo que por naturaleza ya era de ellos. Porque ya ellos tenían los oídos de Dios. Ahora ellos tienen que desarrollar una dependencia de aprender a escuchar a Dios aparte de Dios. ¡Wow! Eso es profundo. Sí, no, no, duro. Porque ahora ellos tienen que aprender a escucharlo con otros oídos. Sí. No es lo mismo, una experiencia totalmente diferente. No, no, porque ellos vivían en Dios. Ahora, como tú no vives en mí, tú no tienes nuestra misma frecuencia, ahora en la tierra tú tienes que desarrollar unos oídos para poder identificarme, porque no me identificas, la caída no te permite ya. ¡Oh, wow! ¿Cuándo es esa escuela profeta o tienes el curso online? ¿Cómo lo haces? Ah, el curso en línea comienza en marzo. ¿De este año entrante? De este año entrante. ¿Qué fecha? ¿Las tienes ya? Creo que comenzamos para finales de marzo. Ok. Y nada, también estoy ofreciendo escuelas proféticas a algunas iglesias. Por ejemplo, vengo dos días, es un entrenamiento de cuatro días, certificamos con un certificado. ¡Oh, nice! Todo, sí. Ah, pues eso me gustaría traerlo. Ajá. Sí, yo doy dos aquí, pero... Y son buenos. Sería así. Es como diferenciar un vidente y un profeta, no es lo mismo. Son dos cosas diferentes, eso es así. Tú puedes ser vidente y ser profeta, pero puedes ser profeta y no ser vidente. Son dos cosas diferentes. Nice. Y eso, todo va a estar en la escuela. Hay profundidad en la escuela. Muy buena. Qué buena. Muy buena. Expandimos el pensamiento profético. Yo creo que nuestro mayor reto no es profetizar, es edificar. Nice. Porque si profetizas sin edificar, la gente se emociona. Pero edificando, entiende y acciona. Claro. Y tú no puedes funcionar en lo que tú no accionas. Y yo creo que tenemos que enseñar. Los proféticos no se enseñan. La gente está, que me llame. Pero si no enseñan los proféticos, la gente no puede tener hambre. Yo aprendí William Graham, el profeta, uno de los profetas más poderosos. De hecho, una de las preguntas que no me hiciste es ¿en quién me inspiré? Eso te iba, ajá. Ahora te iba a preguntar eso y te iba a preguntar si tienes hijos espirituales. No, no tengo hijos espirituales, pero me inspiré, mi inspiración, mi mamá me llevó a Filadelfia un viernes de gloria cuando todavía no era famoso, Dios ni iba a eso. Y nos sentamos en un servicio de él y él comenzó a fluir en el don de ciencia. De hecho, llamó a una mujer que se llamaba Carmen por nombre y le reveló una enfermedad que tenía en el cerebro. Wow. Y me dijo mi mamá sentada allí, por allí, por la Sersley, y dijo, Dios te va a usar como él. Y los otros días tuve la oportunidad de ministrar junto con él y conté ese testimonio y esa experiencia que gracias a él y hoy yo soy producto de una inspiración así. Y hoy puedo ser quizás una inspiración para otra gente. Wow, lindo. Sí, sabemos que lo eres y queremos honrar eso, ¿verdad? que reconoces. Y te bendigo si vas a ver este podcast negro. Amén. Te bendigo. Nada. La escuela va a estar buena, así que incrível. Gracias, pastor, por invitarme. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Dios aún habla. Amén. Dios aún habla. Bendiciones, saludos, pendientes, ARK Podcast y todos sus contenidos. Gracias.